Sete de sucesión Posto Dilectante ¿Por qué? Yo estoy aquí Dilectante Dilectante ¿Qué hijo de p***a? Sí, sí Y yo voy a werer Luego tengo un par de TAS. TAS. Uuuuueaa ¿Qué? Que me has hecho una llamada perdida Y llama a puerta ¡Oh, oh! Eso sí, ¿no? ¡Pain! Y el teléfono de internet Y el teléfono de internet Es la primera vez, yo me he comprado a esta tía ¿Verdad? Yo a este tío no me he pensado en comprar porque es que no me acaba de gustar mucho Pero... Porque está muy OP, además está relativamente buena Me espero en base En base de tonos, ¿vale? ¿Tú has escuchado hablar en inglés? Es mucho más Bien que en castellano Es mucho más bien Es que no voy a decir más palabras Porque luego saltarán adjetivos por aquí ¡Los cuervecillos! ¡Chus! ¡Joder! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡No tengo un fer continuo! Y me he hecho los cuerpos ahora ¡Es que se ve! ¿Qué probé estoy? ¡Sí quiero rendir! ¡Oh! ¡No me lo puedo generar! ¡Trololay se quiere rendir, tío! ¡Oh, Dios! Este me da miedo ¡Hostia, como corre! ¡Eh! ¡Pero que estamos pusseando! ¡Pero que somos! Sí, sí, el neopro No me va a sentir nada bien Dani, ¿estás loco? ¿Lo suficiente? No ¿Estás lo suficiente loco, Dani? Yo me tiro, ¿eh? Yo me tiro, ¿eh? Maná Y maná Bueno, y ese tiro Algo Que me has ocupado la 25 de maná, ¿eh? ¡Hostia! Cabrón ¡Lleva un sombrero! Y un brillo ¡Oh! ¡Pero no te vuelvas caminando si tienes la W2! ¡Aquí, maná, tío! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Te juro que hay cosas de las que de normal no me acuerdo ¡Eh! ¡Uh! ¡Lololololololol! Como si vamos todo como... ¿Vale? Ya está, ya he muerto Culpa vuestra Muy buena ¡Brrr! ¡Qué bueno! ¡Tírales R's, Carlos! Que como me dio un cuerpo de su... ¡Que le tires R's! ¡Pero no así! ¡Jajajaja! ¡No le da ni uno! Yo sé que fue el que estaba ¡Va, tío! ¡Que os lo hacéis de sobra! ¿Así que sí? Dios Sí, sí, sí Yo vuelvo más vida que él Yo vuelvo, ¿vale? Si no se importa Yo debería volver No, no debería Dile, me importa, no vuelvas Me importa, no vuelvas Ah, vale Voy a... ¿Qué coño? Tengo claridad Estanéis terminados, eh Hacernos a la torre ¿Hago más daño si estoy en forma de cuervo? No Vaya, está más mal Más gracioso Más gracioso, ¿verdad? Me acuerdo porque tengo una claridad aquí sin echar ¿Que las vamos a apretar mi mididor? No puede ser No me lo creo, eh A ver, a ver ¿Estamos ganando? ¿Cómo? El cierto... Hola, ¿cómo se puede? Hola ¿Qué no enciende? ¡Ay, no! Voy a volver Ahora sí Minus over, ya voy yo, ya voy yo Pues no, pues me quedo No, 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 moleque Yo voy a estar curando De un cierto modo Eh, vale Eh, que yo tengo aquí pasta, eh Money, money, money Voy a jungler Lo voy a tirar una de reunión Para Para, para Ya era tarde, ¿verdad? No, no, no Pero es... He vuelto a volver, sí He vuelto, he vuelto a volver He vuelto, he vuelto a volver He 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 he, que buena Yo voy a junglerar, está muy loco ¿Nos hacemos el dragón? Bueno, espera un segundo Lo tanqueo yo, ¿no? Que... Lo digo yo Yo también tengo su mundo chico Ya, pero lo mío es más bestia Ah, vale, vale Siempre lo más bestia Ah, el dragón sí que me ha desgastido ¿Vas al dragón? Hombre, sí Sí, vamos al dragón Pero tú ves por abajo y distrae Que no significa que mueras ¿Le entramos ya o qué? Tarde, Dani, tarde ¿O no hay? Oh Sí, significa lo mismo ¿Qué motherfuckers? Estaba el baño ahí O sea, igual se me sacan a la torre Quizás No, porque yo bajo Ah, pues eso Yo también Y con un sombrero Pues no No tengo pasta Pero me voy a esperar en base Me voy a esperar en base A tirar la pasta Minuto 33 Luego miras el minimago, ¿vale? ¿Estaba ahí? ¿En serio estaba ahí? Uy, que... ¿Qué tú mirando la tienda? Yo estaba... Me suele pasar ¿Yo estaba en la hierba al menos? Sí Ah, bueno Yo creo que lo ha visto Hombre, sí, pero es ese segundillo, ¿no? Que... No pasa nada No se elimina, ¿verdad? ¿Feedastix baja? Creo Si estáis un cambio estado Pues aquí en el paso ¡Uh! Coño, si baja Que estáis ahí ¿Qué fino estáis hasta por ahí? Que se va a tirar con la ulti ¿Por qué? ¡Oh! Vaya No entro, ¿no? No entro, ¿no? Sí, 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 entra Pero desde base No, desde base No, desde base O si puede O muy buena ¡Uh! Dios No entro, no entro No entro, no entro No entro A posible ¿Tú no has visto? Ya lo habéis visto en el vídeo La de numeritos de cura Que me estaba saliendo por ahí ¡Uh! ¡Carlos! ¡Tío, mi ARR! Pero que lances cosas No, no, tío A nuestros inhibidores, no Tú lanza cosas No te mueven Ah, Dios Es terminado Dale 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 Ya no Apásale No, no, que me había tirado el feo ¿Qué haces el soporte? Vaya Esto es muy ridículo ¿Se va a hacer un feeders, tío? ¿Es nuestra togle? No Va a morir Es que vamos O sea, debe hacer Y ya sé que sería lo más ¿Troll de la partida? Y pensábamos que íbamos bien Es que yo no entro Es que yo no entro Es que yo no entro Bueno Bueno A ver Es un logro, ¿no? Tenemos que bucear En cierto modo Mira nuestros minions de Areva Y yo qué sé Claro, tío Es un logro Te van a tocar en la torre ¡Guau! Nuestros minions molan Nuestros minions molan, tío ¿Me pillo los objetos? ¿O el relay? ¿O muestra la tenaza ahí? ¿Me para de la gas? Además, ¿o para qué? Está guay ¿Sí? No ¿No? Sí Bueno, depende Ah No, yo no tengo pasta Bueno, pues se ha rebrado Que va Ya que va a pasar no hay gratis Me has enreído un rati Ya me pasó Chicos, al tebal no nos dan cosas gratis No nos dan cosas gratis Hombre Nada Joder Como mínimo un menú nos lo dieron gratis Mira Y me curo Ya está Ey, no he gastado maná Apenas, ¿eh? Apenas Apenas ¿Cero? ¿Se pasa enseguida? ¿Qué? ¿Entramos ahí? ¿Asego? ¿Qué cabrón? ¡Squía, chaval! Eso ha sido mi E que te potencia el daño, ¿eh? He vuelto No, te potencia solo a ti He vuelto a volver Teniendo He vuelto a volver Teniendo Seguidores de yo en este juez Os recomiendo Baclava No Nadie coma Baclava aquí Aquí nadie come Baclava Nunca comáis de eso La mierda Oh, vaya Cuál becitos Que vayas en castellano Enviarle un privado Joan Si os consiguís comer dos seguidos Hijo Aquí no nos toca ah alguien me ha dado ahhh no puede ser tu puedes de sobra verdad de sobrisima hostia se me escapa no puede ser con la no puede ser hay umbranas por detras esta...estamos guays y porque tenemos la puntería en el culo ¡No, no, no! ¡Tengo que ir! ¡Ah! ¡No! Lo sabías, lo sabías, me lo ibas a hacer Si lo sabías, ¿por qué coño vas? Porque soy Kroll, estamos haciendo a Kroll ahora y... Es verdad Mmm... Bueno... En fin... Entonces, muerte de la terraza de Ignia, ¿no? Sí Pero, o sea, tendría que haber sido... El primer ítem que te haces... La verdadera de esa edad es, coño, para que no partís... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! O me pillo un melay paso de la muerte de la terraza de Ignia ¡No, no! ¡Hace la muerte! ¿Pero entonces me pillo lo que me da pasta o el librito? Lo que te da pasta Espera, espera, ya hay una... Y un librito ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, estamos jodidos! A ver, ¿quién es aquí el Karril? No tenemos, vale ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí todos hacemos en todo Aquí somos plu... Somos polifacéticos, tío Somos pluriempleados Míralo... ¡Qué troll! ¡Hostia, tío! ¡Cállese! ¡Mierda! ¡Oh, estás muerto! ¡Mira que algo! ¡Me he plaseado y todo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamamamamamamamamam! ¡Que te salgo por el Karril! ¡Ah, jajajajaja! ¡Uy, pues no le echo un poco daño ni nada! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Es que te han hecho ahí! ¡Mátalo! 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 ¡Qué haces con tu vida, joder! ¡Se llama Feart! ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡No le preguntes cómo, pero lo mata! ¡Exterminados! ¡Otra vez! ¡Ya hay tantos minions que ya no podemos! ¡Pero Fides tío es vivo! ¡Solo Fides tío es vivo! ¡Y mi video se va a generar pronto, tío! ¡Yo se lo hago en 20 segundos! ¡No nos da tiempo! ¡No nos da tiempo! ¡Se nos petan la torre y... ¡Saldrán más! ¡Van a salir más minions! ¡En cero coma! ¡Bueno! ¡Veinte, quince... ¡Hostia! ¡Oh, vaya! ¡Veinte! ¡Esta escena la he visto muchas veces, tío! ¡Ocho! ¡Sígate! ¡No sales! ¡Cinco! ¡Coño! ¡Como hace tanto daño el Fides y se va a te ataquas! ¡Muy! ¡Y se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡No se va! ¡Sígate! ¡Señores! ¡Señores! ¡Dántale de todo ahí! ¡Hijo de puta! ¡Que si no se le ha hacer el texto! ¡De todo menos miedo! ¡Cinco! 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 ¡No me llevo mierda! ¡Que hijo de povos! ¡Vale, todo el mundo va ahí! Todo el mundo... ¡Solo es comprar ward! ¡Comprar ward! ¡Comprar ward! ¡Comprar ward! ¡Comprar ward! ¡Mata un puto minion y compra un ward! ¡Que mate es un minion, joder! No. Voy a vender yo a loco. Voy a vender algo, tío. No puede ser. No puede ser Shell No puede ser No puede ser, está ahí Está ahí, está ahí Yo voy a poner el guarda antes de todo Joan obliga al carro Joan obliga al carro Déjame en paz Déjame en paz Gracias ¡Miro! ¿Pero qué haces con tu vida? ¡Ah! ¡Que no tengo el W para volver! ¡Que yo tengo flash para ir y no lo entiendes! ¡Oh! ¡Mi W! ¡Coño! Daño le ha hecho Y mucho Te lo has matado tú, pero Que todo el mérito no es tuyo ¡Mátame! ¡Señores! Toma la R ahí bien mal gastada ¡Pues ya! ¡Mira también! ¡No, pero la tuya es más espaminante! Yo le dices tú comprarme cosas, tío ¡Comprar cosas! ¡Comprar! 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 ¡Carlos! ¿Ves y petales el enemigo del de abajo? ¡Sí, tío! ¡Sal! ¡Ya! ¡Ya! ¿Pues cubrir como posesos? ¡Sal! ¡Ya! Nosotros cubrimos, pero tú ves ¿Y como posesos además? ¿Como posesos? Vale Estoy poseso Ahora mismo estoy poseso, tío ¡Me cago en Fidelix! ¡No! ¡No puede ser! ¡Como posesos, chicos! ¡Como posesos! Pero, claro, es que el guard no llegaba tanto ¿Quién lo estaba haciendo de poseso? ¡No! ¿Vale? ¿Vale? Pues habré fallado yo El problema es que se nos han tirado dos Claro ¿Qué te ha parecido? No te lo voy a preguntar porque creo que ya se lo veremos todos ¿Qué te ha parecido LeBlanc? Es Tope perdida Tope perdida Viendo a mi mierda de personaje Ya ves Yo la chataría un poco, tío ¿Sabes qué te ha parecido? Sí, yo la chataba Porque es... A ver, pero ¿qué? Que LeBlanc no hace... Que no hace daño LeBlanc, tío Que te mete un par de... Que no hace daño LeBlanc Que te mete un acu y un acu y no te mata ¡Ah, por Dios, tío! Esto que es muy triste Me dice que es un personaje OP que no te mate de los toques Por favor A ver, ¿qué te ha parecido que hayas llevado tú? Que la nueva Corki Corki A mí me parece muy guapo Muy gracioso Los bigotes muy graciosos, ¿verdad? Sí Y me motiva mucho Con sus voces Corki es el motivador del grupo Es el pusher Y a mí Swain me mola mucho, tío Para ser un house, doctor house Doctor house, doctor house Mola mucho Es decir, la ulti y... Fuera, ahora... Vale, despídete Hasta luego, YouTube Hasta la semana que viene Hasta nunca, YouTube Hasta siempre Badshus, despídete de YouTube Si os coméis un baklava, enviadle un privado Eso Badshus, despídete de YouTube Adiós Eso pasa Pues... No, no, un baklava no Dos Quien se coma dos... Quien se coma dos... Black... 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 Seguidos que me avise Y sobre Y sobre Y va Venga, va Venga, va Venga 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 Venga